A mí es un placer venir cada tarde de 3 a 4, es una bendición del Señor. Le dije en el primer programa, el 19 de febrero de este año, que era una oración contestada. Conocer, compartir con Glendy Morrison, que es el presidente de una joven organización política, pero con un trabajo en el territorio que ningún partido, pocos partidos tradicionales o emergentes pueden exhibir, para mí es una oración contestada. Profesor, gracias por tenerlo aquí. Hermano, ¿en qué momento le estrecho la mano? Yo voy allá, yo soy el que tiene que ir allá. Con tu cariño, bendiciones. Óyeme, de verdad, primero decirte que la gloria es de Dios. Amén. Que siempre que tengo la oportunidad de verte, de llamarte, de consultarte, y de venir a este espacio para que la sociedad nos conozca, porque hay una trayectoria de tu parte que quiero como generación felicitarte, estimularte a que no te canses, y más ahora que tienes ahí un toque de señorito. A veces sé que Dios está siempre a tu lado, hermano. Igualmente, gracias. Cuéntame. Gracias, gracias, gracias. Si se pudiera poner un poquito, dar dos pasos, sería para mí mucho más cómodo y para la producción. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Tienes el privilegio. Lo primero es que yo no quiero saber de políticos. Yo puedo vivir sin la clase política de la República Dominicana. Gracias a Dios. Pero tú marcas una diferencia importante. Y lo voy a dar el testimonio. Tú me puedes llamar a cualquier hora. Tú puedes suspender todas las veces que te dé tus ganas las entrevistas. Tú puedes llegar tarde. Y siempre va a ser bienvenido a donde quiera que yo esté. Todo eso es porque la semana pasada teníamos el compromiso de venir aquí. Y no quiero hablar de los tapones, porque entonces involucra el apellido también el tema, ¿verdad? Los tapones de la ciudad de Santo Domingo. Pero gracias por la deferencia, por aceptarme las disculpas y por permitirme hoy venir a corresponder a esa invitación, a ese gesto noble que usted, en honor, con extensión de la familia, de Ponchi, de Día. Yo tengo aquí mis inversiones afectivas en ti. Sí, sí, sí. Tú estás preso, como dirán los muchachos. Por la Guardia de Montes. Así es. ¿Cómo ha avanzado luego del proceso electoral y ya con tu reconocimiento? A propósito, te quería preguntar. ¿Cuántos se graduaron en gerencia electoral, el último diplomado de la Junta Central Electoral? La Junta tuvo el detalle, el gesto, de que nos extendió una invitación para becar a seis personas de la dirigencia. Ahí fue protagónico el rol de la vicepresidenta del partido, Jennifer Escaño, su amiga, que llegó como asistente a este proyecto cuando era solo una idea, pero era una foto del futuro, cuando nosotros pudimos demarcar la visión de construir un espacio para oportunidades para esta generación. Y ella hoy en día es la vicepresidenta del partido. Es el mejor testimonio de que somos una organización que estamos dispuestos a que el que llegue, trabaje, pueda realizar sus sueños. Pero también nuestro secretario de organización, el que tú le reclamaste que no te escribe, a Gilmer Martínez, a abogado, no te invitan, no me mandan los RICAD, o sea... Y yo descubrí por qué. Ah, dígame. Están cuidando en ese concepto atrasado del país que tú no vengas a darme un golpe de estado. Entonces yo le dije, mira, pero yo estoy dispuesto a seguirlo, porque es un hombre con ese talento. Ojalá que venga, yo me convertiré en un seguidor de usted, hermano. No, yo voy a militar en tu organización, eso va a ser más adelante. Dios mío. Tranquilo, no va a haber golpe de estado. Yo no soy golpista, ¿no? Eso nosotros lo hemos sufrido de la política tradicional cuando no hay la capacidad de entender que si Dios pone el talento hay que abrir las puertas. Nosotros somos un club de decepcionados. Ay, muchachos. Todo lo que hemos militado en la política y hemos sufrido decepciones, nos estamos encontrando aquí en Camino Nuevo, en este partido, como un punto de convergencia. Una especie, si se quiere, del arca y no de noe. ¿Cuál fue la última actividad, la última visita? ¿Eres la única organización fuera de la formación electoral que sigue visitando cara a cara, mano a mano, capacitando? Ustedes son las únicas organizaciones. Parecería que son extraterrestres, ¿no? Bueno, nosotros decidimos marcar la diferencia. El día 20 de mayo, al otro día de las elecciones, a las 3 de la mañana, salimos a hacer un recorrido por todo el país para darle gracias a las personas, los caminantes, que es el gentilicio, que están construyendo el partido con nosotros. Ya hemos ido a 87 municipios. Ayer estaba en Sábana Perdida, con Soriano, un joven que es comunicador, que es un fajador, es un emprendedor, que hace 6 meses dio el paso al frente, juramentó toda la estructura, que con él tenían el sueño de ser regidores, y a él no le dieron la oportunidad a la política tradicional. Aquí está construyendo un espacio, hemos podido conversar, escuchar a la gente, compartimos muchísimo nosotros en ese sentido. Fuimos donde Mechi, también en Villamella, por ahí en Génova, un sector que me imagino que tú en la popicracia ya no visita, te desconectaste de tus orígenes. Te voy a llevar, que me invitó a la finca a hacer en Pulla un cerdito. Yo lo acepto. Ahí pediré que tú me acompañes. Sí, sí, sí. Pero ha sido una experiencia interesante. Qué bueno, qué bueno. De mucho crecimiento. Qué bueno. Luis Manuel, Luis Manuel me escribió un joven en las redes sociales, en arroba el camino nuevo, y después me escribió en mi cuenta personal, en Lenny Morrison, en Instagram, y me dijo, ¿cómo puedo ser regidor en el 2028? Fui a un curso de ustedes que becaron de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, 800 jóvenes, estuve ahí, y quiero saber cómo puedo dar ese paso. Lo invitamos el sábado pasado al partido, hace una semana, y después fuimos al otro día a Peralvillo, junto con él. Eso es en Monteplata. En Monteplata, a escuchar a los jóvenes, y los jóvenes me decían expresiones como esta, mire, usted político, le voy a dar la luz, venga para hacerlo viral. Me pusieron rápido ahí en ese momento, y me dijeron la fórmula para que tengas éxito, es no prometer nada. Aquí en Peralvillo me explicaron ellos, cada político que nos promete y nos cumple, le damos para afuera. Entonces ahí me quedé así. ¿Tú he escuchado a Bulín? Claro, claro. Entonces ahí me dieron la luz los muchachos. Bien, vamos a una dinámica, porque luego de esta dinámica te voy a presentar imágenes. Correcto. Que extraemos de portales noticiosos. No concluya, no concluya, porque luego quiero conocer tu opinión y la de tu organización orgánicamente o institucionalmente. Simplemente tú haces un comentario que no sea tan concluyente. Vamos a ver la primera información que tenemos, señor director, para que él opine. Cacerolazo, volvieron los cacerolazos. Yo entiendo que es normal todavía en esta etapa del proyecto, porque falta pedagogía social, explicarle a la ciudadanía que ese es un proyecto que era obligatorio desde el año 2012 en función de la ley 1-12, que expresa la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para mí son expresiones de la democracia. Qué bueno que la gente pueda. Pero pongamos mucha atención que el oportunismo en la política también puede tratar de echarle gasolina, combustible, a lo que todos firmaron y saben que era necesario. Perfecto. Una próxima imagen para ver qué opinión. Aquí te tengo una carta. Ah, gracias, señor director. Me la mandaron hoy. Es del vecino del Faro Colón. Tú sabes que hubo una actividad en el Faro Colón, pero yo pensé que me iban a hablar del concierto de... No, no están hablando de los cacerolazos. Yo tengo... ¿Sabe cómo comenzó la revuelta del 1984? Que Dios nos libre. Con un desencanto. Y que Dios nos libre. Sí. ¿Tú no temes? No. Si el gobierno pasa una reforma con la oposición de la sociedad o una parte de la sociedad que se redite la revuelta del 1984. No temo, porque hay un presidente que decidió dejar a un lado ambiciones personales, aportar a la democracia, poniéndole una cláusula petre a la Constitución, para evitar que personas que se sientan que son eternos, pueden volver y volver. Esas son épocas pasadas. El presidente en esa reforma constitucional está demostrando que es un líder de transición, una persona que entiende que se va a ganar la confianza una vez más del pueblo. Decidió tomar el toro por los cuernos, aplicar gerencia, que dirigir es prever, para evitar una situación que será peor si no se toman las decisiones en este momento. Y esa, si se quiere, proyecto de modernización fiscal. Tiene algunos componentes que son importantes. El anticipo comenzó a mitigar los efectos que eso tenía, que era un grito a voces para los emprendedores. Hay un plan de transferencias condicionadas para poder mitigar el impacto, que va a ser un impacto. Yo soy economista, será un impacto inflacionario de tres meses. Puedes anotarlo. Y después volveremos a la senda del crecimiento. El presidente ha presentado cuatro áreas importantes de obra de infraestructura, del tema de salud, el tema de la seguridad. Confiemos en el presidente de la República, que yo sé que tiene un compromiso de poner las cosas en orden después de este proceso de reformas. La carta que me manda un vecino del Faro Colón dice, al gobierno que cuele su café claro que el azúcar está cara y el gas por las nubes. Hay un amigo nuestro que diría en ese momento, ¿y cuál es su partido? El del partido del hijo de Machepa. Vamos con otra imagen a ver qué opina, pues, mi distinguidísimo, el profesor Charlie Mariotti. Gobierno PRM carece de moral para cargarle al pueblo dispendio y derroche mediante un paquete. La política del pasado debieron de ellos empujar eso, que eran sus gobiernos que correspondía hacer el ajuste, porque hay una presión fiscal que la Estrategia Nacional de Desarrollo para tener los recursos que requiere el país debió de estar hoy en un 21% del Producto Interno Bruto, está en un 19%. Entonces, ellos nos incumplieron. Y hoy en día quieren venir a vestirse de santos cuando todos sabemos lo que pasó en sus gobiernos. Qué bien. Vamos con la otra. Ahorita, Charlie Mariotti. Ah, tú has bailado los temas de Juliana O'Neill. No solamente eso, a una dama siempre es respetarla, escuchar su punto de vista, es diputada, repitió realmente a una persona que tiene una historia de resiliencia, sobreviviente de cáncer. Mis afectos y mi cariño para Juliana O'Neill. Y no comentaré nada para no meterme al medio. No, ella dice que hay un déficit fiscal y el gobierno no quiere tapar con la reforma. Pero tú dijiste que eso está en la ley 1-200. O sea, la primera ley que se promulgó en el año 2012. De la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y querida amiga, hermana. Trátala suave. Síganos regalando su buena música, que a usted le sobra talento. Perfecto. Una próxima imagen a ver qué opina. Ten cuidado. Ten cuidado que este juega pesado. Es amigo de la familia. Y de verdad que sufrimos todo. Julio César Tiburcio. Sí. De la Rosa Tiburcio. Rosa. Sufrimos todo la pérdida de su hijo. Yo he coincidido con él cuando mi padre y mi hermano mayor, Idekel Morrison, caminan en una zona de un parque y ahí nos saludamos, le damos afecto. Ver su foto me revive ese triste momento de esa madrugada que partió con Dios el hijo del amigo Julio César. Dice que hay que quitar los incentivos al cine, a la industria cinematográfica. Lionel no está de acuerdo porque no ha tenido el impacto económico. Mira, cuando se han hecho los estudios económicos respecto de lo que hay detrás de la ley, nos hemos dado cuenta, lamentablemente, que algunos empresarios hicieron su agosto. Es cierto que tuvo un impacto. Yo me senté con algunos productores este fin de semana. Y definitivamente, ¿cuál es la tranquilidad para ese sector? Que la ley de cine tiene la invitación en uno de sus acápites a un fondo de desarrollo. Y escuché que el ministro de Hacienda va a poner sobre la mesa para el próximo presupuesto los recursos que sean necesarios para poder seguir fomentando el cine dominicano. Al doctor Fernández, nuestro amigo, el expresidente. Sí. Presidente, por favor, usted sabe mejor que nosotros que hace falta real y efectivamente para cubrir el déficit y el déficit cuasifical que muchos de los gobiernos del presidente Fernández se acometieron errores de las finanzas públicas. Con la última, señor director, que tenemos... Mira, esa primicia me la tenían a mí, aquí en el parqueo de Panamá. Pero aguántate, que estoy buscando. Coño, así no. Coño, pero ¿y cómo esa mujer dice que el Estado le dio 1.764 millones de pesos por venir a firmar una película? Hay que ver si es cierto, usted y yo no hemos visto los documentos, ver qué hubo detrás de ese acuerdo. De ser así, estamos totalmente en contra de una acción que no pasó entonces por el filtro de lo público y de la transparencia, que es un compromiso que tiene el presidente. Si esto sucedió, me imagino que debió de ser sobre la base de la ley de compras y una serie de componentes. Y lo otro, nosotros creemos en el cine dominicano. Hay que seguir invirtiendo en el talento de nuestro país. Pero dicen que además recauda al cine dominicano un 12% de lo que invierte el Estado. Deja de percibir por las excepciones. Pero hay en lo que se llama la economía de la cultura. Leí un libro de mi padre que habla de esto. Hay que seguir fomentando esos valores. Y nosotros entendemos que el presidente, que es un hombre comprometido, va a buscarle el espacio para que no se vea impactado negativamente esta industria cinematográfica que es importante. Perfecto. Ahora vamos a por el cual usted ha sido invitado aquí. Y es, déme su opinión política, un comentario, sobre la reforma constitucional, los artículos que se van a modificar. Deme su opinión sobre eso, como presidente del partido. Y luego pasemos entonces a hablar de el impacto positivo y negativo de la reforma fiscal. Mira, quiero comenzar haciéndote referencia a la constitución del 2010. Una constitución que todos nosotros hemos ponderado como ciudadanos, que fue fruto de la gestión del presidente Fernández. Una constitución que le faltan muchas leyes todavía. Yo creo que es importante que la agenda de nuestros legisladores, a pesar de coyunturas como esta, empujen una serie de leyes que son esenciales, vitales, críticas para combatir el crimen. ¿Dónde está el Código Procesal Penal? Hace falta... No, el Código Penal, el Procesal Penal... El Código Penal hace falta, ese código que tiene un retraso de muchísimo tiempo. Y estamos hoy tratando de combatir un crimen que es tecnológico con elementos del pasado. Nosotros entendemos que hace falta también para fortalecer la democracia, de aprobar la ley que tiene que ver con el consenso público, que podamos evaluar las decisiones de manera general de la República Dominicana consultando al pueblo. Que nosotros entendemos que esa ley también es crítica. Pero la decisión del presidente Luis Abinader a mí me gusta, porque es un hombre que es un gerente. Entendió que hay algunos componentes que quiere dejar como impronta positiva en su liderazgo. ¿Cuáles son esos componentes? El tema de la cláusula pétrea. Don Milton Ray Guevara, un hombre que tiene una trayectoria de alta credibilidad, le sugirió a ese esfuerzo de poder dejar el relajo, de tocar la constitución por ambiciones personales. Nosotros entendemos que eso al final, aunque tenga en el futuro la mayoría cualquier líder, la sociedad se pondrá de pie si tratan de tocar ese componente de una reelección indefinida. Creo para mí que eso es un aspecto importante. Fortalecer la independencia de la justicia es algo esencial. Dio las señales correctas hace cuatro años designando a doña Miriam Germán Brito y un gran equipo que ha hecho una labor excepcional, pero hoy en día necesitamos presentar ternas para que no sea solo un decreto, sino que se vaya al escenario del consejo que es más importante para que nosotros podamos determinar quién puede ser ese hombre o esa mujer que seguirá fortaleciendo el tema de la justicia. Para mí son esos dos puntos esenciales que felicitamos y endosamos como presidente del partido Camino Nueve. Bien, pero Lionel dijo hoy en su semanal, en La Voz del Pueblo, que no es necesario tocar la constitución del 2010. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque la del 2010 que la aprobó, juristas locales e internacionales la tipifican, la califican como la mejor, la más moderna y completa de Iberoamérica. Pero agregó algo más Morrison. Dijo que no es necesario tocar el componente de reelección presidencial porque la del 10 dice dos años, dos periodos consecutivos y nunca más. Nosotros respetamos las opiniones del presidente Fernández y yo comencé ahorita ponderando muy positivamente el diseño de esa constitución. Todo el mundo reconoce eso. No obstante, qué bueno que existe la democracia, que podemos tener un presidente que agotó un ciclo, Lionel Fernández, que es parte de la política del pasado, que ya me imagino que se retirará y dejará el espacio... ¿Tú estás diciendo que mi profesor es un dinosaurio? ...a la renovación de la esperanza. ¿O es que es una pieza de museo? Yo siempre con respeto al presidente Fernández, que le distingo, le quiero, lo valoro, pero todo proyecto político que ya no conecte con la sociedad, es necesario que sea pensionado. Ayudaremos desde el partido El Camino Nuevo. No, ya le sacó un 33%. Bueno, las circunstancias le permitieron, correctamente, jugar un rol de liderazgo, de influencia, pero la sociedad decidió, por Luis Abinader, que es un líder de transición, fue el que ganó las elecciones. No, Lionel es el líder de la oposición. Bueno, le felicitamos también, y lo importante es que muchas de las cosas que critica son deudas pendientes acumuladas de una gestión del presidente Fernández incumplida. Perfecto. Pasemos a un tema. Usted es economista. ¿De cuál universidad? Yo estudié en Intec, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo de Intec. Rolando Guzmán, Magdalena Arizardo, Fran Fuertes Brito, un gran número de profesores. Que tuve la oportunidad de compartir con ellos y tener ese criterio de poder discernir muchas veces estos términos. Dios te bendiga. Excelente. Saludo a la gente de Intec. Es otra cosa. Está entre número uno como la principal universidad. Gracias a Dios. Claro, luego de la pucamaña donde estudian los hijos. Dios te bendiga. Compartimos eso, compartimos eso contigo. No dije. Mira, este, dame un comentario bien global sobre lo positivo y lo negativo del paquetazo fiscal de Luis Abinader. Lo importante que se llama un proyecto de modernización fiscal. Eso es eufemismo. Lo importante que está siendo hoy debatido a partir de los próximos días en el Congreso Nacional, demostrando que hay una capacidad de escucha ciudadana los actores de los distintos poderes del Estado. Lo importante que es una ley integral que viene a dar respuesta al presidente Luis Abinader de manera coherente con lo que dice una ley, que la política del pasado, por no asumir un costo político, que lo tendrá, por no asumir la responsabilidad del proceso inflaccionario de tres meses, que lo tendrá, pero se podrá casar con la gloria cuando la historia juzgue las decisiones que está tomando el presidente de la República, que nosotros entendemos que son correctas. ¿Qué es lo lamentable? Lo lamentable es que los 20 partidos políticos que fueron aliados... 23, incluyendo el tuyo. Yo no pude aparecer en la boleta, endocé al presidente de la República, pero los 20 y pico de partidos políticos que fueron aliados al PRM, yo no lo he visto y ya he ido a 16 programas. Les invito a que salgan a visitar los medios y defender una reforma que es necesaria para toda la estabilidad macroeconómica del país. No estoy de acuerdo con que les retiren los incentivos al turismo. Bueno, yo soy de los que digo que estudios actuariales de economía en las diferentes universidades del mundo, entre internet esta madrugada, demuestran que los proyectos de incentivos no necesariamente desarrollan industrias. Nosotros tenemos la suerte de que esos incentivos eran por 10 años y se convirtieron en 40. Y al final no se mejoró la calidad del sueldo de los colaboradores o trabajadores. Entiendo y hace meses expresamos la necesidad de poder retirar esos incentivos para que todos nos sacrifiquemos con la necesidad macroeconómica que tiene el país. Y sobre todo, Roberto, para poder construir políticas públicas, soluciones de infraestructura de conectividad, ya el caso de Pedernales quizá hay que analizarlo de manera más puntual porque está dando sus primeros pasos. No, y además es otro formato. Es otro formato por alianza pública privada. Es otro formato. Así es. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Sí, así es. O corrígeme si estoy equivocado. No, es así, es así. No estoy de acuerdo con que le quiten los incentivos a los parques industriales. Esa es la democracia. Aunque en una economía golondrina es muy riesgoso. Bueno, qué bueno. Yo te acompañaré al Congreso Nacional a escuchar tus argumentos. Estaré al lado suyo como amigo y hermano para que usted le exponga al país, a los diputados y senadores, que usted no está de acuerdo con alguno de esos componentes. Esa es la fiesta de la democracia, hermano. Perfecto. ¿No piensa tu organización participar en las vistas públicas? Nosotros vamos a mandar en el día de mañana una comunicación para solicitarle al presidente de la República que nos reciba, poderle llevar la ponderación de algunos de los economistas del partido, poder expresarle al presidente de la República el respaldo y decirle al presidente que seremos veedores del uso de los recursos públicos. No hay forma. Y uno de los componentes que ha generado más confusión, desinformación y conflicto ha sido el tema del IPI para propiedades de 5 millones o menos. Que es fruto de un esfuerzo, de aquel que tiene un pequeño colmado, una peluquería, Lolo que vende yaniqueque ahí en Miraflores, que yo te quería llevar y tú no quieres ir. Cuando usted me diga. Ya tú lo que me quieres es llevar a cafetería cara. Entonces, ahí Lolo ha podido construir un espacio de emprendimiento inmobiliario. Tienes buena memoria, ¿eh? Cerca del colmado. Y el Mercedes Benz, páralo ahí. Quítate esa chaqueta. Entonces, mire, a Lolo voy mañana a explicarle. Voy a subir en la red una foto comiendo un beso y aliquete. Más amena, que la voy a proyectar aquí. Que no hay problema, porque mire qué pasa, Roberto. Si una persona hace el sacrificio y tiene una casita o un apartamento de 5 millones de pesos, quiere agua potable, quiere que le asfalte en las calles, quiere energía eléctrica y quiere también que la seguridad ciudadana esté correcta. Todos nosotros estaríamos de acuerdo con testes en pagar esos impuestos. Si hay servicios públicos correctos, lo que tenemos que garantizar, y el presidente ha dicho que no tiene vaca sagrada, y ya se sabe, que esos recursos se puedan destinar y el fondo al déficit cuasifical del Banco Central para que, por favor, sigamos creciendo en estabilidad hacia la visión del 2036 del presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias. Te quiero, hermano. Ha sido muy generoso, igual, igual. Una última. ¿Qué dice la vicepresidenta de tu organización Camino Nuevo sobre la forma de hacer este programa? ¿Qué fue lo que ella mandó decir? No, mira, dijo, y es bueno que aquí el amigo Medina sepa que tiene aquí un hombre que no solamente por su trayectoria, su estilo, me dijo, mira, es el mejor set, pero tiene que ver con la percha. Gracias. Te quiero, hermano. Ah, te quiero hacer una petición pública. Sí. Mándame el libro de tu papá. Ah, por favor. Porque habla de la industria cultural. Ah, sí, la economía de la cultura. La economía de la cultura. Tengo un ejemplar aquí en la casa. No me hagas que yo dure una semana entera pronunciándome y hago una campaña. Yo no soy un demagogo político. No, no, no. Tú tienes aquí lo antes posible. Yo no voy a usar esa palabra nunca contra ti, contra ti, no. Tú tienes aquí eso lo antes posible. Pero si mañana eso no llega, yo voy a ir donde Lolo y a la casa de tu mamá. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sigan las redes sociales. Dímela, por favor. Eglennin, Morrison y arroba El Camino Nuevo. El Camino Nuevo. Breve la pausa, conoceremos, casi se llama una guerra nuclear en los 60, en la década que yo nací. Ya regresamos.